Para probar adentro del colectivo, el pasaje y el saldo que tengo. Vamos a probar la otra tarjeta. Y ahí comprobamos que es 100% interoperable el monto del pasaje y el saldo de la tarjeta. Este miércoles se inició de manera oficial el servicio de billetaje electrónico en toda la área metropolitana. Más de 810 colectivos ya cuentan con validadores y hasta hoy se vendieron más de 10.000 tarjetas de las dos marcas, Yajá y más. Va a transparentar mucho porque por primera vez vamos a tener datos muy importantes como el conteo exacto de pasajeros. El sector de transporte también se va a formalizar en un 100%. Vamos a poder hacer una planificación de los orígenes, puntos y destinos que hoy tiene el área metropolitana. En total, 29 líneas de transporte con buses diferenciales y 8 de buses convencionales ya cuentan con el servicio. O sea, cuando la ciudadanía vea que tiene la calcomanía de Yajá y más con el logo, eso quiere decir que tiene y que la gente en esos buses puede utilizar ya su billete electrónico. Con la tarjeta de Yajá puede utilizarlo en el validador del más y cuando tiene la tarjeta más lo mismo en el validador de Yajá. Y también en los puntos de recarga. Por otro lado, la Subsecretaría de Estado de Tributación anuncia reuniones con propietarios de las empresas prestadoras del servicio ante la denuncia de cargas de tarjeta sin comprobantes legales. Este ticket no es válido, ¿verdad? Porque es un recibo de dinero nada más, ¿verdad? No tiene el número de, en este caso de timbrado, no tiene vigencia, no tiene nombre del que compra, ni tampoco el número de una recarga. Acá vemos, ¿verdad?, que tiene número de RUP, número de timbrado, fecha de vigencia, está la condición de compras y de venta al contado, ¿verdad?, el número del RUP y también el nombre. La recomendación de la Subsecretaría de Estado es que el usuario reclame a las empresas la confección de una factura. Por su parte, ofrecen a estas empresas la posibilidad de admitir una factura electrónica, que simplificará el proceso tanto para el usuario como para las empresas.